Siete y once minutos de la noche, Colombia y el mundo lamentaba hasta ahora la tragedia ocurrida en el municipio de Salgar, en donde 64 personas perdieron la vida. Este desastre se pudo evitar. Las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo que se presentaba en la zona del desastre. Pese a que estaba anunciada, ¿por qué motivo no se pudo evitar la tragedia de Salgar? Este es uno de los interrogantes que se plantea el país luego del desastre. Varias situaciones conocidas por las autoridades propiciaron la avalancha. En zonas aledañas a Salgar viene construyéndose desde hace algún tiempo una carretera. La obra viene generando desde hace tiempo deslizamientos de tierra y escombros que han caído sobre la quebrada La Liborosa. Estamos esperando, Dios quiera que no, una avalancha mucho más grande y esa sí nos va a perjudicar más. Y Dios quiera que no haya pérdidas humanas fuera de las pérdidas materiales. Desde el año pasado, las autoridades tenían conocimiento de la inminente llegada del fenómeno del Niño, con el aumento de lluvias en todo el país, que tradicionalmente son causa de deslaves, deslizamientos y avalanchas. Pese a esa información, el gobierno ha minimizado la situación. En abril pasado se registró un deslizamiento menor de tierras que nuevamente puso en alerta a la población. Cuando hacía una avalancha de puro lodo, palos, piedras, cuando fuimos afectados. Pese a la gravedad de la situación, las autoridades locales minimizaron el problema. No damos permiso porque de hecho no es nuestra competencia, no lo tenemos que dar. El permiso que ellos necesitan era el ambiente de alias Corantioquia y Corantioquia se los negó. La guerra es otra de las causas de la tragedia. El conflicto genera desplazamientos de grupos humanos que salen de sus territorios en zonas seguras para ubicarse en terrenos vulnerables. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, alertó sobre el tema. Arrinconaron al campesinado sobre el agua a punta de fusil y masacres y el agua recupera su territorio. 64 víctimas y un número indeterminado de heridos y desaparecidos deja hasta el momento la tragedia.